Hola, buenos días. Es ahora mismo la una y cuarto de la tarde. Voy a intentar explicar con tres gráficos relativos el por qué concretamente he escogido el IBEX e Italia, porque prácticamente el análisis en ambos índices es muy similar a la hora de expresar mi posición de compra en renta variable. Muchas veces digo que tan importante como decidir si hay que comprar o vender es escoger qué se compra y qué se vende. Sabéis que el IBEX tuvo un periodo tremendamente fuerte a lo largo del proceso de verano. Eso generó que hiciese un performance o hiciese un recorrido a la alza muy superior al del resto de los índices generales que podemos observar en el mercado. Después de eso hemos tenido un proceso correctivo en el que estamos inmersos o hemos estado inmersos al menos hasta ayer, que hoy hemos tenido una apertura con un gap fuerte. Hemos estado ahí varias semanas. Y eso ha provocado que la actuación relativa del IBEX frente a otros mercados como el Eurostock 600, que es un mercado bastante global, recoge toda la fluctuación de renta variable a nivel europeo. Son 600 compañías. Hay valores de gran capitalización y valores de pequeña capitalización. Por supuesto también hay lo que llamamos mid caps o valores medianos. Con lo cual es una buena representación de un índice de renta variable muy global dentro de lo que es Europa. A lo largo de la crisis periférica, como veis aquí, el movimiento a la baja de este recorrido, esto es el ratio. Este es el cociente expresado entre el precio del IBEX dividido por el precio del Eurostock 600. Este movimiento, como veis, fue claramente a la baja. Eso significa que favorecía el índice de Eurostock 600 frente al IBEX. Pero este movimiento tendencial que fue tan claro durante un periodo de más de dos años, que formó este canal bajista, se rompió aquí. A partir de este momento hubo una ruptura, un pequeño pullback y un movimiento muy intenso al alza a favor del IBEX. Este movimiento al alza a favor del IBEX no solamente fue bueno por el carácter impulsivo que tuvo, sino porque consiguió superar una zona de máximos en octubre y diciembre del 2012 que habían sido tremendamente importantes en la construcción del canal bajista. Por tanto, lo que hemos tenido ha sido una ruptura de tendencia, una fase muy impulsiva, una superación de una zona de resistencia muy importante y que ahora, cuando el mercado ha corregido, vamos a verlo más en detalle, está actuando de soporte. Ahí veis el primer apoyo, recuperación y un segundo apoyo. Entre estos dos mínimos, que son ligeramente descendentes, han surgido divergencias alcistas, como podéis ver aquí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que probablemente el IBEX ha encontrado un punto a partir del cual es fácil que empiece a tener un comportamiento mejor que el del índice global de los stocks 600. Es decir, que lo va a hacer mejor, básicamente. Por tanto, escoger un índice para comprar renta variable, si eso es lo que quiero, y en mi caso yo quiero jugar esa posición, me dice que comprar el IBEX en lugar del Eurostoxx 50 es una decisión acertada. ¿Dónde debería cambiar de opinión en el caso de que me dé cuenta de que me he equivocado? Por debajo de estos mínimos. Es decir, mi stop relativo se situaría aquí. ¿Y qué es lo que espero que ocurra en este gráfico relativo? Pues bueno, básicamente espero que veamos un nuevo ataque a la banda superior. ¿Qué porcentaje de corrección ha realizado el mercado desde la última onda impulsiva? Desde aquí abajo, esta corrección representa entre un 38 y un 50%. ¿Vale? 38% de Fibonacci y 50%. Con lo cual hemos hecho una corrección muy buena. Esto parece un primer tramo, un segundo, un tercero muy impulsivo, un cuarto, y nos queda por ver un quinto. Este quinto es probable que se parezca al primero. Es decir, debiera estar buscando un recorrido equivalente al movimiento que estoy dibujando ahora. Eso debiera llevarnos aproximadamente a la zona de 32,18. ¿Qué representa 32,18? Bueno, pues representa una subida de un 7% relativo. Dicho de otra manera, que el IBEX va a subir un 7% más de lo que lo haga el Eurostox si ambos índices se desplazan a la alza o que el Eurostox se quede donde está y el IBEX suba un 7%. Ya sabéis, como expliqué en el relativo del crudo, que este movimiento se puede producir de muchas maneras. Yo espero que sea con ambos mercados subiendo, el Eurostox más lento, el IBEX más rápido. Lo cierto es que espero un ataque a esa directriz verde, a esta zona de aquí arriba, y no más allá, puesto que lo que aparece a continuación es un techo entre 34 y 35,90, muy relevante desde una perspectiva semanal. Por tanto, estoy jugando un movimiento de medio plazo, de mejora de un 7% a favor del IBEX, que me permita aprovechar este comportamiento relativo a favor de España para encontrar una mucho mejor relación riesgo-beneficio que si estuviese invirtiendo o comprando ahora mismo el Eurostox 600. ¿Ocurre solamente contra Eurostox 600? No, lógicamente este comportamiento relativo a favor del IBEX tiene un patrón o un denominador común en muchos mercados. Si lo que miro es el Eurostox 50, me encuentro en una situación parecida, con un porcentaje de corrección similar al que hemos visto contra Eurostox 600, en una zona pivote también muy relevante. Son todos los máximos de abril, de junio, de agosto, septiembre, de noviembre, de enero, estamos ya saltando del 2012 al 2013, es decir, es una zona tremendamente sólida, con un RSI que se ha hundido y se ha apoyado claramente en la directriz ascendente. Aquí no hay divergencias, pero confío en que el IBEX sea capaz de romper la zona de 3.20 y que este rango lateral que se está construyendo aquí finalmente encuentre su camino hacia la zona de 3.30 otra vez. ¿Tiene sentido extender esta visión positiva a favor del IBEX mucho más? No, porque ya vemos que en torno a 3.40 nos vamos a enfrentar a una zona pivote de largo plazo que viene de 2008 y que es muy significativa. Por tanto, es un trade a favor del IBEX relativo para un movimiento que en este caso estamos a 3.17 y si fuésemos hasta 3.30 va a representar un 4,1% mejor el IBEX que Eurostox 50. Aquí el relativo es menos agresivo porque parte de los componentes del IBEX cotizan dentro de Eurostox 50 y por tanto hay más correlación entre ambos activos. Por último, podemos mirar qué está pasando entre el IBEX y el SP500 y descubrimos que también hay un patrón en el sentido de una tendencia bajista desde 2009 claramente favorable al SP500, a la bolsa americana. A partir de mediados de este año se produce la ruptura de esa tendencia al alza. Atacamos una zona pivote que está marcada con líneas moradas que es muy clara. En el primer intento no conseguimos romper, como veis aquí, pero en la segunda fase alcista del IBEX rompemos esa zona intermedia y nos extendemos hasta un punto muy importante que es este máximo de inicios del 2013. Desde entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto un proceso correctivo. ¿De qué tipo es este? Esta es mi fase correctiva, que espero que termine pronto. Es un canal muy claro, hemos encontrado una zona de soporte, el RSI está en una directriz alcista también bastante evidente, que ya tiene un año y pico de duración, casi dos, y espero que aquí se consolide un rebote a favor del IBEX. ¿Cuál sería el catalizador definitivo de que mi escenario es correcto? Una superación de la zona 5.35, aproximadamente, 5.33. Necesito que el mercado sea capaz de romper este punto y a partir de ese momento lo que voy a tener es una superación de la zona pivote de los máximos anteriores y de la directriz bajista que forma este canal. En ese caso sí tengo grandes esperanzas de que veamos un nuevo ataque a la zona 5.80. Esta estructura, a diferencia de lo que pasa en Europa, es muy relevante incluso si la ponemos en un plazo de tiempo mayor. ¿Por qué? Porque la zona de resistencia realmente a favor de Estados Unidos contra Europa quedó muy lejana, quedó realmente en niveles de 7.80.8. Y esto, si finalmente en el medio plazo llegásemos a ver la ruptura al alza y la rotación aquí arriba, aquí habrá que estar muy pendiente porque todo esto puede ser un gran doble suelo cuya proyección implicaría movimientos de este tipo. Por tanto, tenemos un punto de soporte a favor de IBEX en tres mercados, tenemos algunos de ellos con divergencias claras, tenemos otros simplemente con apoyos en niveles interesantes y con porcentajes de corrección entre un 38% y un 50% de la última onda alcista. En algunos de ellos detectamos 5 tramos de Elliot y estamos terminando la fase 4. En el caso de Estados Unidos, lo que vemos es una corrección de un 50% de toda la fase impulsiva desde los mínimos de julio, un RSI muy sobrevendido, un apoyo en una directriz ascendente, esperamos que este proceso de canal termine, se valide con la superación de este punto y una rotación desde 5.22. Voy a calcular el porcentaje hasta los máximos anteriores en 5,77. Por tanto, un 10% a favor del IBEX. Esto lo que nos deja es una idea más o menos de lo que podría pasar si el mercado retoma tendencia lanza y cómo el IBEX puede mejorar el retorno de todos estos otros mercados, Eurostox 600, Eurostox 50 y SP500 en un entorno de bonanza para las bolsas. Yo espero que esto ocurra y por ese motivo mi elección a la hora de buscar la compra la he hecho en el IBEX 35 y en el SP MIP o en el Futsi MIP, que es el índice italiano que muestra un patrón parecido. Esto es una explicación de cómo hacer el análisis relativo. Otra manera que podríamos hacer es si no tuvieseis una percepción de que el mercado se va a ir al alza o al menos no tenéis una idea tan clara como la que tengo yo en este momento, que igual me equivoco, por supuesto, la manera de enfocarlo sería comprar IBEX y vender los otros mercados y entonces estaríais jugando al relativo, puro, simplemente al diferencial entre lo que hace el IBEX y lo que hace el Eurostox. Sería la posición idéntica o el concepto idéntico que yo monté cuando compré la posición de crudo en Estados Unidos y la vendí en Europa. No me importaba lo que hiciese en cada uno de los contratos siempre y cuando se cerrase ese diferencial. Vosotros si compráis IBEX y vendéis Eurostox 600, jugáis este movimiento y aquí ganáis un 7% si se cumple. Si compráis el IBEX y vendéis Eurostox 50 y se produce este movimiento, hasta aquí ganaríais un 4%. Y si compráis el IBEX y vendéis el SP500 y el movimiento llega aquí, ganaréis un 10%. Eso sería un trade puramente relativo, no hay una posición sino que hay dos. Compráis un mercado o vendéis el otro. Yo simplemente he hecho este análisis para escoger qué índice quiero comprar y he descubierto que el potencial mayor lo tengo en el IBEX y en el Futsimip. Bueno, espero que no haya sido muy compleja la explicación y que podáis aprovechar esta información para que tengáis una forma de analizar que no solamente sea un mercado sino también análisis relativos. Os deseo mucha suerte con vuestro trading y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!